¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos un día más y estamos viendo las escaladas, estamos acabando con ellas, estamos aquí con Arkham, tío Y bueno, vamos a ver cuál nos tocaría en esta ocasión, en esta ocasión pasaríamos a la escalada a terra Tenemos la eléctrica, tenemos la ilmia, vimos la aubria en el anterior episodio Y en esta ocasión nos vamos con la terra, con ese agarus maldito, vamos a ver con él Esas raíces locas, esas plantas troz y fea, que al principio dije, uff, madre mía, qué plantón Bueno, el caso es que tenemos, ya sabéis, la escalada a terra, 25 niveles Vamos a ir subiendo, pum pum pum, se lo voy a ir haciendo cada vez más fácil Aquí tenemos las skins en esta ocasión del este agarus Y bueno, 25 puntos de talento como siempre a repartir por todas las amps Bueno, pues vamos a ir con ello, muchas de ellas ya las vamos a conocer Otras eran nuevas, pero básicamente la temática es la misma, con muchas pasivas En las cuales, pues bueno, vamos a ir eligiendo o no Empezamos con la primera, pacto de hambre Durante el siguiente enfrentamiento los consumibles están desactivados Después gana un 7,5 robo de vida Es decir que no puedes usar pociones, pilones, cualquier otra cosa que te hayas puesto en el inventario Para poder utilizar, pero, pero, lo que sí que puedes utilizar es un robo de vida espectacular Así que bueno, un 10% que no está nada mal, ¿vale? Robo de vida, así para empezar, pum, robo de vida Del tirón dirás tú, ya nos ponen robo de vida, ya nos ponen robo de vida, ¿vale? Luego tenemos como siempre, velocidad de movimiento Ahí la dejaremos, bueno, ya sabéis, no lo he dicho, ¿vale? Primero voy a hacer la selección como para alguien que está empezando Y luego haré la mía propia en el cual a mí me gusta más, ¿de acuerdo? O como yo lo elegiría Que eso también va poco conforme el día, pero bueno Por aquí tenemos escudo torrencial Este que nos va a dar bastante, ya la conocemos, de otras escalas anteriores Que nos va a dar escudo de vida, con lo cual está bastante bien, ¿vale? Así que le daremos un par de puntos y así se nos desbloquea lo siguiente, ¿vale? Estáis empezando y entonces está bastante bien Bueno, durante el siguiente enfrentamiento recibirás un 25% de daño extra Después ganarás un 15% de velocidad de ataque y un 15% de velocidad de movimiento Esta, ya la hemos explicado muchas veces Sirve sobre todo con el primer combate Como mucho el tercero, si más o menos ya lo tenéis medio dominado Si no, yo no la cogería, ¿de acuerdo? Porque si estáis empezando se os complica Y aquí tenemos metralla Dice, cuando cualquier escudo expira o se refresca Explota ocasionando daño en área equivalente a dos veces el valor restante del escudo Es decir, que si tenéis el escudo Y si os quita el escudo Da una pequeña explosión que hace daño, ¿de acuerdo? Y luego por aquí tenemos la pasiva Que el 3% de probabilidad de golpe crítico, ¿vale? Golpe crítico le añadimos Si vais a coger esta Pues le metéis aquí un par de puntos Porque, oye, ya que tenéis el escudo Pues si explota y hace más daño Cuando lo quiten o den un golpe Perfecto, ¿de acuerdo? Luego por aquí tenemos tácticas de equipo Dice, después de interrumpir a un Behemoth Otorga un 25% de velocidad de ataque de todos los Slayers durante 20 segundos Esta está muy bien Siempre y cuando interrumpáis a los Behemoth Si no, no sirve de mucho A ver, el... A ver, al Agarus Interrumpirle es complicado Se le puede, pero es complicado Entonces, y luego el resto de... De Behemoth Bueno, vamos a dejar un poco en stand-by Para vosotros, ¿vale? Bueno, y luego infusión de Estrega Dice El brebaje único de la bonita Estrega Te va a otorgar una publicación De un 1% de robo de vida pasivo En escaladas Terra Pero dejará de ofrecerte Amps Para rellenar tus frascos curativos Esto ya lo hemos visto en la escalada anterior Y es básicamente que Bueno, si utilizas esto Nos va a dar hasta un 5% de robo de vida Que sumado con esto Bueno, pues... Está bastante bien, ¿eh? Lo que yo no recuerdo ahora Si pacto de hambre Claro, es que pacto de hambre Es solo para el siguiente ataque Dice, durante el siguiente enfrentamiento No ataque, perdón Enfrentamiento Vale, esto es de un único uso O sea que a lo mejor Nos da por cambiarlo Pero bueno Esta os viene muy bien Sobre todo pues para el Agarus O sobre todo si lo cogeis Antes de un combate doble Pues si los combates dobles Se os hacen difíciles Sobre todo el cuarto Si os sale en la tercera batalla Esta Cogerla para el cuarto Que os viene bastante bien Si no, pues no haría falta Bueno, entonces Que más Íbamos por aquí Vale, eh... Bueno Un regalo del sanador Que es cuando cogeis vida del respiradero Y cura a los demás Mmm... A ver Si se os complica mucho la cosa La cogeis Pero en principio Lo vamos a dejar, ¿vale? Luego ya veremos Por aquí dice que Hasta... Ajuste de cuentas Hasta que se derrote El próximo Vegemude Inflige un 150 O sea, un 150 Venido arriba Inflige un 50% más de daño Pero también recibe Un 50% más de daño Es decir que Haces más daño Pero recibes más daño Si estáis empezando Yo no la pondría, ¿vale? Luego tenemos aquí Formas elementales Aquí formas elementales Está bastante bien Pero de momento pasamos de ello Moira ha reforjado La unión de tu armadura Otro granos de una amplificación De 5% de reducción de daño Lo cogemos siempre Y... A ver Si sois mucho De coger vida Del pozo de Aether Le enchufáis aquí ¿Vale? Le ponéis aquí un punto Y esto ya desbloquearía La siguiente tanda ¿De acuerdo? Pero ya os digo Si tenéis aquí Este robo de vida Si vais a ir con glacial No os hace falta esto ¿De acuerdo? Yo creo que no os haría falta Si veis que aún así Cogeis mucho Porque os es complicado Y demás Pues... Cogéis esta ¿Vale? Pero si no Le vamos a poner por ejemplo Un try aquí Bueno Pasamos a Esfera de escudo A poca distancia De un behemoth Ocasionalmente Aparecerá una bola De energía de escudo Que otorgará A todos los jugadores Cercanos un escudo De 300 puntos Al ser destruida Esto si no recuerdo mal Es una bola Que aparece Le dais un golpe Va contra el behemoth Y... Bueno pues Básicamente os proporciona El escudo ¿De acuerdo? Bueno Está... Bueno Si estáis pendientes Si estáis atentos Puede veniros bien Pero bueno De momento sigamos Garros de Kat Kat proporciona tus habilidades Otro ganador de mi ficción De 5% de daño pasivo Todo lo que sea sumar daño Está bastante bien Y luego tenemos esta Que ya la conocemos Que cada vez que un behemoth Es derrotado Infligue este 3% Más de daño A ver Teniendo esto de escudo Teniendo esto de escudo Esto a lo mejor Me parece excesivo Lo vamos a dejar En esta ocasión Le vamos a meter 3 puntos aquí ¿Vale? Para que tengáis Una mejora de daño Cada behemoth derrotado Y claro Luego se nos quedan 3 puntos ¿Veis? En esta ocasión Se nos quedan 3 puntos Bastante bien Le podemos poner ya Una más aquí Para completar Se nos quedaría Con 2 puntos Si ya tenéis Varias escalas Podéis elegir Cualquiera de ellas Y en esta ocasión A ver Andan a fortuna Forma umbría Forma radiante Manto del vacío Me llama Vale Yo aquí lo pondría Al tras ¿Vale? Al tras Porque con formas elementales Y la forma umbría Radiante Y manto del vacío Os hace complemento ¿Vale? Os ayuda una a la otra Y me queda un puntito Que el puntito este Se lo voy a dar A esta ¿Vale? Por si sois capaces De romper un behemoth Pues que Os den bastante Más daño ¿De acuerdo? Yo lo dejaría Un poco así Si, 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 si Yo lo dejaría Un poco así Incluso para mí También Bueno, si, si, no Porque Yo a ver Yo creo que para mí Incluso también Fijaros lo que os digo Tanto para empezar Como para mí Yo lo dejaría así Yo a lo mejor No cogería No, vamos Vamos a hacerlo para mí A ver ¿Qué cogería yo Para dejarlo ya hecho para mí? Bueno, pues Escudo torrencial Venga, escudo torrencial Porque Nunca se sabe ¿Vale? El pacto de hambre Venga Pacto de hambre Lo dejamos igual Luego por aquí Tenemos Bonificaciones Es que no me llama No me llama mucho esto La verdad Es que aquí A mí personalmente Ahora mismo no me llama Ni esta Ni esta ¿Vale? Dices tú No me llama mucho esto Pero bueno Como tengo que dar alguna Para desbloquear Le vamos a dar aquí una Y así nos da un poquito Más de velocidad Vale Yo aquí Robo de vida Sí que le voy a dar Porque está bastante bien Yo le voy a dar aquí Para interrumpir Le vamos a poner Formas elementales Le vamos a poner por aquí Le vamos a poner por aquí Le vamos a poner por aquí Y nos quedaría un punto Que hemos dicho Que al tracks ¿Vale? Yo para mí lo dejaría así Tal cual Y ya está Así A tope Con todo Y en esta ocasión Pues estamos cerca De los 10 minutitos Así me gusta Que con 10 minutitos Hagamos esto Y lo dejemos todo hecho ¿De acuerdo? Ya sabéis En esta escalada Se enfoca un poco más En el tema Escudo ¿Vale? Te enfocan mucho En el tema escudo Tema escudo Y formas elementales A partir de ahí Bueno pues son apps Que ya vamos conociendo Y bueno Como aquí También nos dan La de robo de vida Lo potencian un poco Con esta Para eventualmente Un enfrentamiento Dicho esto Pues se va a quedar por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos con más Y creo que de momento La última Hasta que salga la radiante Adiós Chao Chao Chao